Bueno, con motivo de las Navidades y del Día de Reyes, he visto conveniente hacer una exposición de juguetes, juguetes antiguos, aunque ya hace cuatro años también la hice, de juguetes, pero esta es más peculiar porque son todos juguetes de hojalata y cartón, y son de los más antiguos que tengo en la colección. Precisamente la exposición la he titulado Infancias de hojalata y cartón, con relación a los juguetes que aquí se exponen. A continuación voy a ir explicando un poco en lo que consiste en la exposición e ir viendo las piezas que hay aquí expuestas, que aproximadamente son unas 150, he seleccionado unas 150 piezas. En esta parte podemos ver todos juguetes de niñas, porque en la exposición he puesto juguetes tanto de niñas como de niños. En esta mesa pues tenemos juguetes de niñas de varios tipos y de varios tamaños, todos en hojalata. Podemos ver los cubitos de playa, podemos ver estas carteritas, que su nombre era Ancabat, también muy bonitos, litografiados con motivos de infancia. Aquí podemos destacar también las maquinitas estas de coser, las planchas, molinos también de café. Y una de las cosas que hay que destacar en esta sesión es precisamente este conjunto de muebles de hojalata, compuesto de dos mercedoras, un sofá y una mesita. Todos litografiados y de hojalata, que aproximadamente, tanto de este conjunto de muebles como esa cocinita de hojalata de cartón, son aproximadamente de los años 20, que pueden ser de 1925 o 1926. Siguiendo con los juguetes de niñas, podemos apreciar aquí en primer plano distintos tipos de vajillas, tanto de aluminio como de hojalata, consistentes en cacerolas, en platos, sartenes, todo tipo de útiles domésticos. Hay que destacar, por ejemplo, este conjunto que tengo aquí, que es muy curioso, puesto que no ha llegado a venderse. Este fue de un comercio de aquí, de este pueblo, aproximadamente de los años 40, y está todavía en su base coquilla. Hay que destacar también este conjunto que tengo aquí de sartén, cacerolas, paletas, que lo hacían precisamente los hojalateros de aquí del pueblo, más popularmente conocidos como lateros. Ya por esta otra parte, pasamos a lo que es la sección de muñecas. Estas muñecas son todas de cartón, piedra. Muchas de ellas, hay algunas que son también de los años 30. De todas las muñecas de cartón, la más famosa, la más conocida, fue la Mariquita Pérez, que es esta que está aquí, y que era de las más codiciadas por las niñas de aquella época. Comenzó a aplicarse por el año 1940. Y había algunos modelos de esta muñeca que llegaban a costar hasta 300 pesetas, que ya era un dinero en aquella época. De tal manera que solamente la podían conseguir las familias más prudientes. Esta otra muñeca que hay aquí, pues, también es de los años 30, y como vemos en las imágenes, lleva una pintura también muy destacada. En esta otra parte, pues, vemos también uno de los juguetes más famosos, sobre todo para los niños, que hubo, que marcaron una época, ¿eh? Como eran los caballos de cartón. Aquí los vemos de varios modelos y de varios tamaños, y entre los cuales podemos destacar este que tengo aquí en el centro, que como pone en el cartel, es un caballo de cartón de 1927, y perteneció a un fotógrafo o un retratista, como se decía antes, lo cual quiere decirse que ahí se han fotografiado en este caballo muchas generaciones de niños. La mayoría de estos caballos estaban hechos aquí por la zona nuestra, o sea, concretamente en el pueblo de Don Benito, que es una fábrica de estos juguetes. De estos otros más pequeños, pues, también podemos ver que hay un perro, también de cartón, hay una vaca, hay un toro, hay un burrito, en fin, todo juguete de cartón que a los niños, pues, les gustaba y les agradaba mucho.